Que onda, que malo coleccionista, bueno, en esta coleccionista les vamos a mostrar mis películas que me compre ya en estos días, comprando películas, y pues esta ya se las mostre, y esta de Batman del Futuro, el regreso del Guasón, ya se los mencioné, aquí está el ticket, propiedad de Warner Brothers, esta película, esta película empieza como que a largar un poquito, pero todo está bien, incluye anuncios, 5 minutos de anuncios inicia la película, y pues me la compre, porque pues esta película fue desde mi infancia, esta fue la primera serie y película que vi desde chiquitillo, cuando esta película lo pasaron en el canal 5, y en el canal Cartoon Network, y pues hay muy buenos recuerdos, siguiente película que me compre, y un clásico es, el de León, aquí dice que 145, pero estaba de bajado, y me costó como 108 pesos, muy buena película, y pues ya para que quiera en VHS, si ya la tengo, nada más que me compre una película, que ya casi me va a llegar, y es la de Pinocho en VHS, ahí sí lo compre en VHS, porque pues es un clásico muy bueno, de los 60, o por ahí, y la de León es muy buena, siguiente película, la siguiente película es la de Robin Hood, no hombre, esta película me sorprendió muchísimo, buenos actores, buen director, todo, o sea, esta película tiene todo, tiene el paquete completo, es de Universal, dura mucho, sí, pero, muy buena, no es aburrida, aquí hay actores muy conocidos como, Mark Strong, Loser Crow, Oscar Isaacs, Kate Bernschett, y otro que sale en, como en película de, no sé cómo se llama el actor, sale en la de, Gigantes de Acero, cuando, cuando el ex boxeador, pues como que le debe dinero a un vaquero, ese mismo actor, no me acuerdo, no me acuerdo, pero, pues aquí sale, un disco, pero muy bonito diseño, y viene un folleto, de, pues para viajar, para sentir la experiencia de ser un Robin Hood, estas dos películas me las escupe hoy, una estaba a 20 pesos, y otra a, primero, vamos a abrir esta, que esta la quiero ver ahorita mismo, cuando acabe este video, esperense, y, pues, aproveché, esta, las dos películas, primero vi, la de Chaos, y luego vi esta, lastimosamente, en, 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 en esta tienda, venden películas medio buenas, venden las de X-Men, y, pues, ya pa' qué, si ya las tengo, duración, 84 minutos, incluye, como, un, un, como, un, incluye, copia digital, pero ya, no sé, ya, no sé, primero, lo voy a canjear, para que no digan, ay, no, 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 así, y, pues, aquí está el disco, y, lo bueno de esta película, es que salen, mis dos actores favoritos, este, Dandyhan, y Michael P. Jordan, como el, en esto salieron en películas, como Kred y Spider-Man, el acto curioso, es que la voz, que siempre he oído, la voz de Michael Jordan, digo, Michael B. Jordan, tiene la misma voz que este, y ahorita, voy a ver, si, si tienen las mismas voces, o cambia, y ahí viene un folleto de Blu-ray, de una plataforma, que casi no me gusta mucho, y, pues, voy a poner la nota esta, porque, pues, la notita, me costó 105 pesos, siguiente, y última, es la de Chaos, que me llama mucho la atención, y estaba muy baratilla, 20 pesos, y, pues, vamos a abrir, las películas que me llegaron, y, ojo, eh, aquí no incluye las que me prestaron, porque esas no cuentan, o sea, esas son prestadas, Chaos, es que se ve muy buena, o sea, es que, no la he visto, pero sí se ve muy buena, nada más viene el idioma inglés, y subtítulos españoles, o sea, no incluye, el español, duración 110 minutos, y, pues, salen actores, medio conocidos para mí, este, por ejemplo, nada más, por mínimo que sea error, siempre tiene un gran costo, y nada más, eso es todo, esperemos que se haya gustado, estos películas que me compré últimamente, y, y nada más, y voy a subir otro video, que es mostrándoles, mi última colección de discos vinilos, espérenlo pronto, y ya acabó todo, y nos vemos hasta la próxima, chao.